Felices por la presencia de quien en nuestro país es la referencia en representación de la Organización Internacional de Trabajo. Va a ser la apertura de una jornada mañana de trabajo referida a seguridad y salud en el sector de empleo joven. Haciendo hoy una recorrida que la habíamos hablado con él, queríamos mostrar nuestra impronta en la formación técnica, formación profesional y obviamente que incluía que haga una visita a esta escuela que para nosotros es emblemática y estamos orgullosos de tenerla. Está recorriendo la escuela de robótica, ha recorrido parte, pero que ha visto hasta el momento de lo que es este lugar. No, en primero decir, bueno, capaz que yo creo que ustedes podrían estar orgullosos de un montón de otras cosas, no solo de esta escuela de robótica, pero creo, mirando un poco desde la perspectiva de la OIT, de esa estructura tripartita y la mirada hacia el futuro de trabajo, creo que Misiones tendría un potencial enorme y sigue teniendo un potencial enorme a partir de lo que pude ver hoy de los centros de formación profesional y toda la área que está me pareció bastante preparada para poder preparar a todos los misioneros y misioneras para ese futuro que está generando bastantes inquietudes. Hay muchos miedos de lo que va a suceder con el tema de los cambios tecnológicos, con los cambios climáticos, de los cambios demográficos. Eso está generando un grupo de la sociedad bastante inquietud y preocupación de lo que va a suceder con mi hijo, va a perder mi puesto de trabajo. O sea, lo que pude percibir ahora, mirando un poco y también complementar esa misión, aunque estamos acá por un tema específico de esa consulta regional sobre salud y seguridad de los jóvenes, acá hay misiones con todas las provincias de la región, la idea también era conocer algo que ya hablando con el ministro, en nuestro giro por todo el país, porque nosotros participamos, la URT participa con mucho orgullo de un Consejo Federal de Trabajo. Y ahí fue hablando un poco sobre el futuro de trabajo que me mencionó todo lo que la provincia ya está poniendo en práctica. Hay una apuesta de valor de la estructura de formación profesional y a mí me pareció interesante venir y conocer, tener en cuenta lo que es la declaración centenaria que la URT lanzó ahora hace un mes, que fue aprobada en la conferencia de la URT, porque estamos cumpliendo 100 años, demostró cómo es importante para poder enfrentar ese futuro y transformar los desafíos en oportunidades, que es justamente generar un esquema de un derecho a lo largo de la vida a la formación profesional. ¿Se le veía sorprendido cuando le explicaban cómo funciona la escuela de robótica? Todavía, todavía sigo muy sorprendido porque me parece bastante visionario poder ya estar fortaleciendo un proceso de formación desde los cuatro hasta pasado la mayoría, que esa escuela pueda representar un proceso positivo de todos los cambios tecnológicos. Claro, hay otros desafíos, que es cómo hacer con que esa escuela también pueda ser una respuesta a las necesidades también del sector empresarial, porque claro, toda esa propuesta de formación profesional debería estar encalzada en un contexto de diálogo con el sector empresario y el sector sindical, porque eso toca a todos los actores del mundo del trabajo. Entonces, creo que es un gran desafío, no solo de Misiones, pero también de otras provincias, de otros países, así como que todo lo que se está generando dentro del marco de formación profesional y preparando a los jóvenes, pero también los que ya están en el trabajo necesitan recapacitar, reaprender otros oficios, otras técnicas para poder seguir actuando. Aún más hoy día, en que tenemos un grupo de la población que está necesitando quedarse más tiempo trabajando, porque la vejez está cada vez más amplia y la gente a los 65, 60, se está hablando de jubilación, de toda una reforma jubilatoria, y eso también ya está demostrado que hay un grupo de la sociedad que alcanzó la edad oficial, productiva, que sigue interesada en seguir actuando en la sociedad, porque aún en Argentina el trabajo es un valor social, es un valor muy importante y para muchos salir del mundo laboral, del mundo productivo, también para muchos por representar salir de la sociedad. Entonces, es importante que la sociedad pueda seguir pensando cómo hacer con que lo que se está ofreciendo, como ese derecho a lo largo de la vida, una enseñanza, aprendizaje permanente, puede estar también disponible para ese grupo. ¿Esta situación hay que replantearse, hay que analizarla, y es a nivel global o a nivel nacional, lo que es las personas que cada vez más longevas pueden trabajar? Eso es mundial, nosotros lanzamos un informe mundial sobre el futuro de trabajo en enero de este año, y ahí está muy claro que esa es una característica mundial. O sea, hay países que tienen una estructura de longevidad un poco más fuerte, porque hay una estructura de salud, hay un tema de alimentación, hay una vida un poco más sana, y eso hace con que la gente esté viviendo mucho más. Hay otros países que todavía están luchando para que la mortalidad infantil no sea una realidad. Entonces, tenemos de todo, pero en términos generales es una inquietud que está sucediendo en muchos países. Por eso, se está pasando también que los estados y el poder público también puedan pensar, junto con el sector sindical empresario y el legislativo, sobre eventualmente qué hacer con el tema jubilatorio y toda la parte provisional, que para sostener una sociedad que está envejeciendo bastante más, todavía activa, cómo mantener esa estructura para tener sus aportes en el momento de jubilación formal. ¿Y la OIT, entonces, recomienda que se extienda la edad de trabajo de las personas? No, nosotros no recomendamos nada. Nosotros generamos información para que los países, cada cual pueda ver qué realidad más le interesa, más refleje lo que necesita. O sea, nosotros recomendamos que sí tenga en cuenta que hay también trabajadores que quieren seguir activos y que tienen que pensar en esto. O sea, ese informe de la OIT está poniendo a la persona en el centro de la política pública, no en colectivo. Entonces, es un cambio de mirada y de paradigma de cómo establecer la política pública para la persona. Entonces, tenemos que pensar que hay grupos, así como hay grupos que quieren tener una relación de trabajo independiente, con formas atípicas, cómo eso va a darse de manera sostenible, que sea de manera protegida, que tenga una protección social y que tenga condiciones de trabajo también, para que este grupo de trabajadores también esté protegido, que no suceda nada y que puede seguir activo y generando riqueza y, claro, trabajo decente.